Una vez más regalando amor a quien lo necesita. ¿Ah? ¿Uno? ¿Uno de dos mil? ¿Ese vale dos mil? ¿Dos mil? ¿Qué quieres? ¿Un banano? ¿Un banano de dos mil? ¿Un banano de trescientos? Oh, pero yo quiero uno de dos mil. ¿Uno? No, pero de dos mil no hay. ¿Este? ¿Este no vale dos mil? Bueno, ya si me regala el resto, pues ya está. ¿Y ya almorzó? ¿No ha almorzado? No, todavía no. ¿No? ¿Y usted cree en Dios? Pues claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Es el que me da la vida y todos los días me protege. Mire. Dios le mandó a almuerzo. Dios lo socorre y le dé mucha salud. Aprovechalo, vea. Eso no es parte de Dios. Vea, Dios le envía eso. Y yo me llevo mi banano de dos mil. ¿Cuál es la cuenteña? ¿Ah? ¿Qué vas a lo? No. Oh, así. Así nomás. Dios lo bendiga. Aprovecha el almuerzo. Aprovecha por toda parte que ande. Amén. Salud. Mucha duerte. Amén. Que así sea, igualmente. Que eso es lo que necesitamos. Sí. Salud. Almuerce. Bueno. Dios me lo bendiga. Bueno, lo mismo. Ore mucho por mí. Hasta luego. Bueno, que te vaya bien. Amén. Amén.